Y lo saben, pero no hay nada que hacer, no buscan los ladrones en el barco Santander Esto no es una revuelta, es una vuelta de tuerca a esta mierda de planeta Ben En Marruecos las mujeres gritan libertad, jugamos con las minas de Bagdad, Uzbekistán En Irak el respeto está patente, en Palestina un judío dejó de molestar Y es mentira, y todas ellas suspendidas, asignaturas más que duras son vendidas, no hay heridas Que curar en este alma, no se arma, porque la paz ya estaba en ámbar Dicen que Franco estaba muerto, pero siguen votando al PP en el parlamento Los raíles de Atocha no se olvidan, mi milicia no se inclina Huyo de la corporación, desde que me convertí en en si no hay salvación Préstale atención al corazón, deja los problemas del bolsillo lejos de esta habitación Mi mente quiere humo, pero mi porro quiere oxígeno Y puede que para ninguno haya un final feliz, acéptalo Sin ballesta te clavo desde el perímetro Pablo con triple combo, como te lo digo Músico terror será mi crimen Sigue siendo una rata de cindes, acostumbrá que la mimen Necesitaré que me lo expliquen Demasiado acostumbrado a dejar cao Mamen y no pringuen Fingen, porque sus lágrimas ya no curan Todas esas vidas se terminan, se suicidan Y la fila si desfila hasta dar más vueltas que gila Tú vigila, si las pilas tiran, a mí me la suda Uy, no lo quieren ver Todos los medios nos están engañando Uy, y lo saben bien Todo lo que cuentan lo están manipulando Uy, ya nadie les cree Les vamos a contar todo lo que está pasando Uy, se van a joder Estamos en antena, seguiremos informando Que levante la mano todo aquel que pecó Que la levante los cabrones que seguirán pegando Hace dos mil años Jesucristo murió Hoy en día el Vaticano nos la sigue contando Marisa la rime del cuento Gana Montana Usa de compresa sus billetes de quinientos Lo advierto Que en aquella acción nunca ha muerto Jesús Gil hizo un montaje y los dos harán sueldos Sube la inflación Baja la demora En la rebaja hasta dos fefes En el inengre te la cola Llora Si tu vida empeora Esta crisis nos hará mejor personas Soñar es gratis Para todo lo demás Mastercard Colón y Mario América Y así nos va Somos más pobres cada día Spamearse encima como Mercedes Milán Si abro la boca le va a subir el pan A los de arriba La vida es de mentira Lástima limar mi ira No servirá para saciar el hambre en Sudán Estoy cagándome en el G20 y su retortido plan Por el control total Global a Monal en la junta Irak es la carnicería del barrio Y no hay preguntas La honestidad difunta En funda de plástico negro En una puta bolsa de basura Junto a tu cerebro Los niños no me escuchan Cuando suene Tokio Hotel Me han matado como al cuervo ¿De qué sirve este papel? Denuncio lo evidente Si tienes dos dedos de frente Sabes que el PP y su gente No son más que delincuentes Inseguridad en aumento Miedo latente Te van a insertar un chip bajo la piel de Denless Me puse al estado y germinó la insurrección Somos tantos los hijos bastardos de puta nación Uh, no lo quieren ver Todos los medios nos están engañando Uh, y lo saben bien Todo lo que cuentan lo están manipulando Uh, ya nadie les cree Les vamos a contar todo lo que está pasando Uh, se van a joder Estamos en antena, seguiremos informando Vengo a calentaros, a sacaros de las fábricas Escafanos, quieren dormir con gas La policía mata El rato no está Ratones bailan sin ley La población es sácrata, enganchada a la play En el agora se queda el pensamiento Y Zapatero pone la vela donde sopla el viento Y así va la burla colectiva, es agresiva Te inyectan la gripe A y todos olvidan del SIDA Vale, escribo y vendeta Pero que nadie se raye Como soy de la OBI a la derecha Que se callen Hablen bien el IVA mientras los coches arden Pero todo musulmán no tiene el Islam de Bin Laden Escribo con capucha el sistema y su chapuza Será mejor que diez culpables salgan a que un inocente sufra Yo vuelvo a la jungla y tú decide Eres esclavo de la ley para poder ser libre